La chancaneta quiero decirles, aquí se viene Sporboy, cuidado, va a llegar el centro, balón al área, espera Roca, cuidado el centro, rebote, gol, gol, bueno, gol, bueno, gol, gol, Sporboy se le ha callado, el centro, el golpe de cabeza, la pelota arriba, respondía muy bien Solís y en el rebote le quedó al goleador a Pablo Bueno para marcar el descuento, gol, apuesta total para ganar, hay que creer, Pablo Bueno de derecha y adentro. Y se mete al partido Boyce a partir de jugar con los dos puntas, le funcionó eso a Gamboa, Roca que ha entrado bien, el excelente centro de Salazar y ya lo merecía por lo hecho en el segundo tiempo Boyce este descuento. Sí, termina apareciendo, primero lo que decía Diego, el replanteo, el doble 9 le termina dando resultado.